Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja, vamos a hacer la segunda semana de mayo, ya subí Pisces y Tauro, así que bueno, van a estar en una lista de reproducción, ok? Vamos a ver qué dice el tarot, qué siente, qué piensa, qué hará al respecto en las energías de esta semana. Como siempre digo, Virgo conecta con el mensaje del tarot, que se adecua a la situación que estás pasando, y lo demás, vuelve al universo porque va a ser para otro virginiano o virginiana. Ahora, yo regreso la emperatriz, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto, ok? Perfecto, vamos ahora a desplegar con Rider White, holograma vamos a usar, y después sacamos consejo de Yosen, ¿sí? Te recomiendo, Virgo, que voy a hacer el video de la semana pasada, te lo voy a pinchar ahí arriba, si tenés mucha más data, y si tu luna y ascendente son, Virgo, este video es para vos. Bien, vamos a sacar las cartas, Desplegamos y sacamos, ¿qué siente? Muy bien, ¿qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok, sacamos ahora Oshosen, como venimos haciendo últimamente, vamos a igual acomodar un poco las cartas, porque no se están viendo bien, no se está viendo esta, así que, aguardan un segundito que las corra, igual después las voy a mostrar bien, pero, es importante que se vean bien, perfecto, vamos a sacar ahora Oshosen, y ahora vamos a sacar un montoncito, sacamos un poco de esta en el medio, una de arriba y un par de abajo. Muy bien, tenemos mucha data, igual esta la vamos a ver al final. Ya tienen acá, en adelanto, dos cartas muy buenas, el juego y los amantes. Dejamos acá. Bien. Bueno, vamos a empezar con tu interpretación. Igualmente, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives esa campanita de notificaciones para que puedas ver los videos que subo semanales o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas. Virgo, están re divertidos, activa esa campanita, compartí este video a algún amigo o amiga que también esté necesitando esta lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernova-mediotarot.com. Muy bien, vamos a empezar. Primero vamos a decir los signos involucrados. Estoy viendo Tauro. Creo que en algún momento nombré a Tauro también, así que creo que es la energía que se me está metiendo. Claramente, Taurino, Taurina, Aful. Sí, Tauro, Leo Sagitario, Escorpio, Isis. Esos serían los signos. Igualmente, ya con que seas de Virgo, este video es para vos, sí. Ok. Vamos a ver. En cuanto a ver los sentimientos, Virgo, me sale la carta del regreso que tiene ese significado claramente y habla mucho sobre los anhelos del corazón de esta persona. Ok. Que, bueno, son el que vuelvan a estar en la misma sintonía, en la misma vibración. Es un anhelos del corazón al regreso. Me sale el caballero de espadas, la fuerza invertida y el siete de oros. Vamos a meter también esta carta del ermitaño. Yo creo que a esta persona claramente le encantaría tener una conexión donde puedan quedar las cosas realmente resueltas. Y piensa en el pasado, lo que vivieron. Pero en este momento es como que esa fuerza de voluntad de iniciar algo, así sea, no sé, una conversación o algo no está acá, sí. Se ve que es un corazón que está muy resguardado, mucho miedo a vulnerarlo y no quiere volver a sentir, digamos, el desapego, que es algo que se ve que ya pasó, que ya... A ver, estoy viendo una lectura que habla mucho de una pareja que se separó ya hace un tiempo, ¿sí? Si fue hace poco, yo creo que acá hay muchos sentimientos y emociones mezcladas, entonces no hay decisiones, digamos, que son abruptas. Pero si ya hace mucho tiempo que están separados, o sea, no sé si es mucho tiempo, pero ya por lo menos tres, cuatro, cinco meses, entonces, es probable que esta persona claramente ya se haya soltado, ¿sí? Más allá de que todavía anhera un regreso, ¿ok? Eso no pierde peso, al contrario. Pero bueno, esta carta me habla muchísimo sobre cómo te piensa, te extraña, te recuerda, como pareja materializada que eran, ¿sí? Y bueno, mente y corazón, claramente, pero su corazón está muy guiado a la mente, o sea, sigue su corazón haciendo caso de lo que la mente dispone, ¿ok? En cuanto a los sentimientos, el área de la mente, me sale la emperatriz, el nueve copas, el nueve de espadas invertido, y el nueve de bastos, o sea, es una energía nueve, la mente. Busquen ese número, es muy probable que coincida con la vibración del momento, ¿sí? La tuya puede ser de Virgo, claramente, o bueno, de tu ex. Esta energía nueve, 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 o nueve, ¿sí? Acá estamos hablando mucho de, yo creo, la mente, ¿no? Porque estamos en la mente, ¿sí? Es negar las ganas de volver a empatizar, a volver a comunicarse. Creo que el orgullo acá gana por sobremanera, ¿sí? Creo que la mente está totalmente enfocada a lo que es la vida individual de esta persona, lo que es su proyecto, su situación actual, y creo que su mente está evocada a él o a ella misma. Claramente se ve acá que sabe conscientemente que tiene sentimientos hacia vos, pero se mantiene alejado, alejada porque comprende que no es el momento de regresa, ¿sí? Yo creo que habla de una persona que es muy intuitiva también y que, bueno, puede darse cuenta que todavía no pasó el tiempo necesario que tiene que pasar entre ustedes. En cuanto a las acciones a Futura Virgo, me sale el arcano mayor de la torre, acompañado del page de bastos. Tenemos acá el as de bastos invertido, el cuatro de oros invertido y la estrella invertida. Yo creo que esta persona tiene ganas de comunicación, ¿sí? Muchas ganas. Para un grupo de virginianos es probable que tenga algún tipo de comunicación, no sé si muy directa, pero quizás así indirectas como ver estados, etc. Pero para la mayoría son todas cartas invertidas que hablan de la no acción, de lo que se resguarda, lo que no se mueve. O sea, vemos que una persona que no quiere por la hora hacer acto de presencia, quiere soltar. Esta es la carta de soltar y cada vez que salga lo voy a explicar porque se ranó al público, pero estamos viendo acá algo que se termina, que se derriba, o sea, está derribándose un rayo, o sea, está partiendo la relación. Pero acá ustedes están los dos cayendo y cayendo y cayendo constantemente, nunca llegan al suelo porque siguen atados a esta relación. Y el momento es, o sea, claramente ustedes ya terminaron. Pueden reconstruir, no, sino volver a empezar de cero, pero la relación que vivieron no la van a volver a atar de ninguna manera, ya está cortado ese hilo, ¿sí? Entonces, bueno, al pasar por esa situación, ustedes dos claramente están en esa etapa. Yo creo que esta persona está en esta etapa, la etapa de soltar, ¿sí? Porque, bueno, puede ser que sea muy espiritual, entienda que claramente el pasado ya pasó y que ahora hay que mirar al futuro y, bueno, al futuro quizás en algún momento vuelvan a conectar. Esta persona tiene fe, ¿eh? Lo tiene, o sea, fe ciega. Sabe que en algún momento van a volver a estar en la misma sintonía y en la misma vibración, viergo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué salieron acá? Los condicionamientos, la armonía, la comparación, la plenitud, somos el mundo, el agotamiento mental, el estrés, proyecciones, amigabilidad, de los amantes y los juegos. A ver si se ven. Súper cartas, Virgo, te salieron, la verdad. Espectaculares y muy linda la historia que cuentan. Bueno, a ver. Bien, perfecto. Acá el agotamiento y el estrés, estas dos cartas hablan mucho sobre que es una situación que aún moviliza tanto a tu ex como a vos, ¿sí? Que claramente se proyectan uno al otro y saben que juntos pueden llegar a pareja ideal, perfecto complemento, ¿sí? Donde puedan vivir plenitud. Pueden lograr la armonía ustedes. Pueden lograrla. Pueden conectar. Pueden estar en una nueva sintonía, en una nueva vibración. Pero acá el tema son los condicionamientos que aún siguen obstaculizando el uno con el otro, ¿sí? Así que, bueno, a trabajar este tema, a empezar a hacerse cargo de lo que uno piensa, a empezar a ver cómo son las cosas realmente, a abrir la mente, ¿sí? Yo creo que esto evoca mucho a abrir la mente, a empezar a entender que quizás estuvimos cerrados, ¿sí? Eso es lo que veo acá en las cartas de Tarot. Más que nada por esta semana, esta energía desde ahora, ¿sí? Así que vamos a ver, Virgo, qué sale la semana que viene. Yo por ahora veo que para un porcentaje muy mínimo va a haber algún que otro tipo de acercamiento. Creo que prevalece acá la energía de esta persona que está haciendo una introspección muy grande y está comprendiendo que ustedes quizás en un futuro puedan proyectar todo de otra manera, ¿sí? Virgo, si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con ese like. Dejame en los comentarios qué opinás, si conectaste conmigo, si va con la situación que estás pasando. Claramente, Virgo, acá hay que tener mucha paciencia y limar las perezas mutuas, ¿sí? Así que bueno, te mando un beso grande y ahora en un ratito subo otro video de Ex Pareja, mayo segunda semana. Hasta luego.